En los amistosos No hay que jugar fuertes ¿Y en la liga? No hay que jugar fuertes Tampoco, porque pega el sol wey, el paso esta muy alto Por eso estaba cabrón Pobre que si Todo eso afecta al... Al funcionamiento de... Se hace que el QT habla español, se me hace El que? QT Pues... Q Tiene Q y una T Como que le pegó el teclado cuando hizo su usuario ¡Yeg! ¡Yeg! A la higiene de gas, ¿yeg? Drinking Si, si ¡Oh, no! No, no, habla español bien ¡Oh, no! Aquí hay un hostil de asalto UAB hostil, arriba Ya se mecieron Todos los que recorren yo ¿Qué es eso? Por aquí Así es, dijo el Xavi Rick. Ellos juegan muy duro. 1B hostil activo. ¿Quién es? ¿Quién es? de munición aquí xavi ah ya me acorde cambiando de posición pensé que era el otro gordo como se llama? coman muerto uno tu compañero volvió a la batalla buen trabajo stop arriba arriba abajo otra vez otra vez abajo abajo a lado el otro screen wind blast Angelo, are you on the stairs? arriba arriba abajo abajo arriba verde 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 esta es el minuto terreno esto peores vamos oh Oh my god, my aimless dog. Oh my god, my aimless dog. I'm a傷! Crack, grab me, honey. Crack, crack, crack! Crack, crack! I got a guy coming up, he always zipped on him. I'm coming in, I'm coming in, I'm coming in, I'm coming in, I'm coming in. All right. Crack, crack! Crack, crack! Crack, crack! Crack, crack! Crack, crack! No hubo impacto, disparos fallidos. Ya viene una entrega de armamento. Crack, crack! ¿Vamos por ellos o que hacemos? Ya me, ya. Me dice ráfaga de datos, güey. ¿Vamos a los armas, no? Ráfaga de datos Y después los tres cuadritos arriba y luego me dice ráfaga de datos Hay dos cajas en Viene un ataque de mortero aliado Acae a mi, acae a mi Tengo un ataque Muchísimas tranquilos en este sector Aquí hay enemigos K kau menos Quiero descargarte ¿Por dónde? Ah, por aquí Atrás, allá El otro, el otro Ahí, ahí, ahí En el edificio, otro está también Ah, 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 me disparan Abatido, abatido, abatido 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 Soldado enemigo acercándose ¿Qué es? Nos cae uno Cote, cote Cote Cabrón Ya tengo que llegar al cuerpo a matarlo porque tú no pudiste ¿Dónde? No sé ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Movimiento enemigo ¿Quién le dice? Volviendo de posición ¡Vamos! 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 Objetivo abatido, marcando a los demás ¿Ya está abatido el de abajo? ¿Ya abaté? ¿Cálló otro acá por la caja? Por la caja ¿Cómo por aquí? ¡Movimiento! Más o menos cayó ¿Quién le dice? 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 Se me fue, se me fue Enemigo marcado Tu equipo entró en la zona segura Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto No sé si se mete al agua Se me dice que se mete al agua Se mete al agua ¿Ya? ¿Ya? Si Ah, bien ¡Viva! Baja confirmada Localizamos al resto Nada, es que el cuervo ya está destruido mentalmente Ya Lo regañaron pues Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No sé si están hablando de Omar que lo regañaron Estoy hacia la marca No sé si No sé si No sé si No sé si Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros I need gas mask I might go to that bio station Atención El área es peligrosa Sí No sé si No sé si ¡Sí! ¿También se te trabo? ¡Get out of the damn thing! ¡Un poquito! Se me trabo a mí ¡Oh mí, oh mí! ¿Cómo puede ser que nos chingó los dos? ¿Qué era? ¡Tú! ¡Sí! ¡Apoyo de Mortero en camino! Arriba, arriba. Bienvenido. Estoy arriba, estoy arriba yo. ¿Tú? Ahí hay gente. Aquí hay gente. Atención, el área es peligrosa. Y arriba también. Voy a entrar un poco. ¿Qué hay gente aquí? Hey, Angelo, hay una... ...load-out box up here, a green one. Oh, tengo mi load-out. Pero voy a tomar. All me. ¿Hay uno abajo? Yo, yo, me encanta este poder. ¿Estás muerto? Este es el único poder útil. ¿Estás muerto? Aquí hay otro. ¡Ah! ¡A una granada, tu. ¡Está muerto! 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 Enemigo entrando en el área Se me fue, del otro lado hay gente Aéreo, aéreo Ataca aéreo, 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 aéreo Estás perdiendo terreno Aquí hay gente Qué bueno que entraste a donde mismo que yo Porque si no Tu equipo entró en la... No sé que no No sé que no I need some ammo Drone bomba, hostile en este sector People behind us Drone bomba? A bomb drone I'm on the side That guy hurt Drone, 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 drone Oh shit Hey, on the side Hey, on the side Thank you Oh my god, I'm shooting at teammate, my bad I couldn't see Hehehehe Entend, entend Enemigos en movimiento Soldado enemigo acercándose Enemigos en la zona Dale Krups Brisco me Tema Avacate Necesito munición de calibre medio I only have ammo for my SMG right now Aquí territorio enemigo Mucho ojo Dropping, dropping, dropping Dropping Colocando minas It's building on two Enemigo marcado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enemigo avistado Estás lejos de la zona segura Segrita, avanza Get up, get up, get up Behind, behind Sigue penetrando al área Vigila en el cielo Drone bomba, hostil activo No, 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 no Revive me, revive me Ven, ven, ven Tengo una bengala Tengo bengala, sí, ya sé Tengo bengala, tengo bengala Ven, ven, ven 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 You need plates? You got plates? You got plates? Tira, tira, tira No lo puedo usar? No lo puedo usar porque no se acaba el poder que traigo No puede ser Rápido Te lo voy a acabar Ah, me mataron Ah, no sé por qué se trabó ahí, no sé qué pasó Se trabó bien raro Cuidado con los enemigos, hoy he hecho polvo Es que, ¿por qué no se quita el mugre? El poder, ese Duró mucho I need a f***ing ammo Dentro, dentro, dentro de la casa Dentro En el agua y dentro Right, right He's coming Ven Oh, no Oh, no They got a f***ing gun Oh Oh Stay out of the water Stay out of the water they have guns No Still No Ah You were close to the victory It was good, it was good It was good, it was good Gracias por ver el video.